¿Qué es mejorar la prestación de servicio del Hospital Rosario Pomarelo de López? Hace unos meses, cabe recordar, entregamos el último recurso que se le debía a este hospital. Estamos a paz y salud con el Hospital Rosario Pomarelo de López. Adicionalmente, seguimos avanzando en fortalecerlo, en brindarle todas las herramientas que se requieren para mejorar y ampliar la cobertura y la prestación del servicio. Hoy, en el marco de un contrato de 4.600 millones de pesos, entregamos una dotación para cirugía, entregamos los primeros cinco equipos, en los cuales se encuentra un equipo de anestesia, se encuentra un microscopio, se encuentra un autoclave, se encuentran realmente todos los equipos requeridos para abrir otra sala de cirugía, para aumentar la prestación del servicio, para que cada paciente que venga al Hospital Rosario Pomarelo de López salga satisfecho. Adicionalmente, en las próximas semanas estaremos entregando instrumentación quirúrgica para mejorar los procedimientos de cirugía.